Over 12 te la vas a la mierda, loco No voy a decir por qué me prendo en foco Oye, Over 12, ¿dónde está el Hellboy, loco? Entonces improvisando lo marco con el contenido Claro, me voy a la mierda, feliz, claro, me voy contigo Ves cómo improvisando se pone secuencia La próxima ponga más, ya quiero ver tus referencias Vas a ver mi referencia, la tiradera de la Hellboy Pero vengo aquí como Masterboy No voy a hacer porque soy el fucking boy Tranquilo, man, te tiro como Boxibon No, para empezar, lo tuyo no tiene valor Escúchame que lo mío es consecuente Tú crees una X cobarde sin valor Pero váyanlo, ahora es un exponente La X es de valor porque soy pirata Jack Spuzzle, tengo el parche en la cara Lo voy a decir y tengo mucho perico Oye, Fosfo, le rebotamos un poquito al amigo Entonces con el parche yo te pongo tu nariz Ese es un buen pirata y no conoce ni el One Piece Ves cómo improvisando mi cima no se compara Te pongo con la para, esto solo es Monkey Wara Pa' que veas que soy Monkey de Luffy Vengo con el sombrero de paja y lo hago Lucy Lo voy a hacer porque soy Scooby La Scooby galleta se va para mi Scooby Booby, en esta yo te sumo Con este es mi complot Ves cómo yo escupo, fumo, es Monkey de Dragón Ves cómo no se pone con el par te destapa Se me ayudó dinamico porque vino su papa Tiempo Y son los poemas y son los poemas Ves cómo con el par te son esquemas Ves cómo par te son lotes o jefas No te le pones sus rimas Imagina que ni niña y esposo no quema Ve cómo con su estilo él nunca se soporta Aproveche, deja que te saque tu saco Y te ponga como un buen peche Eche, eche, que te pone con el par te Solo pon atención porque solo con estilo Ve cómo combino con esta solo mi canción Él no puede decirlo con el vinilo Porque solo se le complicó Porque nunca puede fluir con un tempo Y solo se me equivocó Solo provoco, como lo tono Como no te pone con la cima Imagina que es un bombo Porque su deriva no te pone línea Y agrada a su mecina y borbo Porque improvisando Este se te pone de fila Y yo le pongo de este ojo Porque su ojo es mi pupila Cambio, cada cosa que siempre me estás diciendo Yo soy Yango, sin cadenas Me hablas de un poema Yo soy Casey O, nigga Cada cosa que siempre te estoy tirando El violador de besos es mi hermano Es el vaca, es el vaca Tranquilo que tu corazón te está doliendo Ey, mi hermano Cada cosa que te tiro Tienes los anteojos, mi amigo Pero vengo aquí contigo Te elimino de este puto camino Soy el funky fresco Vengo como acapella Cada cosa que siempre se prende Aquí esta puta vela, nigga Me voy tirando Como el funky fresco El álbum de serio Acapella lo dice negro Lo voy tirando Es el doctor Octopus Este chico tiene mucha trayectoria No como tú ¡Y eso! ¡Fuelta el aplauso para Manny Manny! Ahora sí, nos vamos con la decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva Manny! ¡Vamos!